Buenas tardes, seguimos, seguimos aquí, veo que con asistentes fieles que llevan viniendo varios días y que llevan toda la tarde aquí, la última, la última sesión, la última intervención de estas mesas tan interesantes que hemos estado, bueno, disfrutando estos días, gracias a la presencia de Chile como país invitado en el LIBER 2013. La verdad es que nada podía haber resultado más satisfactorio que estas jornadas paralelas, me imagino que está transcurriendo, y digo me imagino porque no podemos estar al mismo tiempo en el mismo sitio, ya lo sabemos, me imagino que en el LIBER, en lo que es el recinto ferial, también se está todo desarrollando a la entera satisfacción de nuestros, de los invitados, del país invitado, y bueno, pues vamos a, voy a proceder a presentar al poeta que va a cerrar estas sesiones. Habrán podido comprobar que todos los días han sido tres días, todos los días ha habido algo de poesía, todos los días ha sido realmente el plato fuerte de estas jornadas. ¿Lo hemos hecho a propósito, Alejandro Paz? Yo creo que un poco sí lo hemos hecho a propósito, por supuesto que sí, porque nos parecía que era importante dar a conocer esa voz. Entonces, esa producción magnífica siempre en Chile. Aquí tenemos a Elicura Chihuahilaf. Elicura Chihuahilaf. Nace en 1952 en Quechurebe, comunidad mapuche cercana a Cunco, entre el río Ayipen y el lago Colico, unos 700 kilómetros al sur de Santiago. Elicura es cronista, poeta y oralitor, es decir, vehículo de la memoria oral de su familia y de su pueblo. Además, se tituló en Obstetricia en la Universidad de Concepción. Su poesía se caracteriza por la correspondencia, la unipresencia del color azul sagrado para su pueblo y da testimonio de eso los títulos de su producción editorial en los cuales azul está presente efectivamente. Ruegos y nubes en el azul, su último libro. Relato de mi sueño azul, el azul de los sueños, sueños de luna azul, después ya de sueños azules y contrasueños, el invierno, su imagen y otros poemas azules, digamos que una presencia realmente notable de ese término por su simbolismo. Y también por ser, este término azul, el color azul, la plataforma de una resistencia cultural de la identidad mapuche, en permanente tensión entre los idiomas mapuzún y castellano, en los que está publicada su obra, y entre la oralidad en la que es concebida y su posterior fijación en el papel. Eso es realmente muy interesante. Su poesía ha ganado innumerables premios, tanto en Chile como en el extranjero, y está publicada en más de diez idiomas. Chihuahua, ha ocupado el cargo de secretario general de la Agrupación de Escritores en Lenguas Indígenas de América y actualmente es miembro de la Academia Chilena de la Lengua Viva en Quechuregue. Yo tengo que decir que para la Casa de América es una alegría enorme tenerlo otra vez aquí. Le hemos tenido ya en más de una ocasión. Yo he tenido el honor de presentarle en su primer recital, hace ya unos tres o cuatro años, creo recordar, y aquello fue muy importante, ese recital. Me consta que hay personas, uno de ellos aquí presente, Antonio Daganzo, que a partir de ese momento no ha cejado en la profundización y el conocimiento de la obra de Ligura. Creo que no es el único y esto da realmente mucha alegría comprobar que este tipo de actos tienen esos frutos, que son los que realmente queremos perseguir. Queremos eso, una difusión, un conocimiento y un entusiasmo. Y eso es lo que hemos logrado con él y lo va a corroborar esta tarde con este recital que nos va a dar. Ligura, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Muchas gracias a ti por la presentación y el gusto de encontrarnos nuevamente, Julio. Bueno, un saludo para ustedes. Un gusto estar nuevamente en esta casa de la cultura aquí en España, en Madrid. He tenido el privilegio de estar ya varias veces en esta casa. También hace algunos años en el Círculo de Bellas Artes, presentando un libro que se lo debo a Teresa Sebastián, poeta aquí presente. Hay muchos privilegios que de pronto pueden parecer contradictorios con la historia del pueblo al que pertenezco. Agradezco al consejo del libro de Chile que me ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí esta mañana. Bueno, siempre uno está hablando en familia. Está Pablo allí, que es editor de uno de mis libros. Una conversación, un ensayo que se llama Recado Confidencial a los Chilenos y Chilenas, por supuesto. Y también a mi familia, a Antonia y Joaco que están aquí. Hace años conocí aquí a Andrea, la madre de ustedes. No sé si en esta misma sala hubo una larga conversación y entusiasta conversación. Nunca más olvidé su sonrisa, esa luz que quedó en mi memoria y que sigue a través de mi compañera y de mi hija, Andreita Calfurray, flor azul. Así es que, muchas gracias. Siempre le pido disculpas a mis amigas y a mis amigos, porque no puedo tener la pretensión que ustedes, quienes se han dado, se han convocado a venir a esta sala, a conversar. Que somos un grupo que estamos contracorriente de este sistema, que olvida que los seres humanos finalmente somos energía y somos palabra. Que habitamos esa casa transitoria, dice nuestra gente, que es el cuerpo. Que necesitamos de la palabra poética, no necesariamente de los versos, pero sí de la palabra poética, que nos permite seguir soñando a pesar de todo. Y entonces le pido a mis amigas y amigos que me excusen, porque quiero leer algunos poemas que marcan mi andar por distintos lugares del mundo. Y perdido también, como ahora, que llegué, como se dice en Chile, no sé aquí, sudando. Porque como no soy hombre de ciudad, nunca he sido hombre de ciudad, he pasado por la ciudad contra mi voluntad. Así que camino como ustedes, caminarían a lo mejor por la montaña. Si le dan una indicación, probablemente haga como yo, que vaya en el sentido contrario. Así es que vengo del otro extremo de la calle Gran Vía. Así es que discúlpenme que voy a estar seguramente limpiándome el sudor de este otoño que parece verano. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules. Y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados. El rumor de hojas en el otoño. La tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alba. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados. El día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. La poesía es el canto de mis antepasados. Los poderes del agua me llevan. Viejo estoy, y desde un árbol en flor miro el horizonte. ¿Cuántos aires anduve? No lo sé. Desde el otro lado del mar, el sol que se entra, me envía ya a sus mensajeras. Y a encontrarme iré con mis abuelos. Azul es el lugar a donde vamos. Los poderes del agua me llevan paso a paso. O en Ureufú, el río del cielo, es apenas un pequeño círculo en el universo. En este sueño me quedo, remen remeros. En silencio me voy, en el canto invisible de la vida. El día de invierno. El día de invierno. El día de invierno. El día de invierno. Porque soy la fuerza de lo he nombrado. He soñado en la luna creciente, dice, y he trabajado los campos. Antes que las palabras y que las flores fui, y más lejos. Para mis hijas construyo la casa de plata, mientras con el cabello al viento cabalgo sobre el arco iris. Soy el agua que corre. Dormido va el mar en mí y despierta la montaña. Porque soy la fuerza de lo he nombrado, dice, corona del sol, tu canto. El silencio de los bosques. Mi padre y yo solemos charlar hasta la madrugada, bebiendo del vino de la pena y la esperanza. Alguien puede evitar el otoño del oeste, me dice. Los ríos van perdiendo su profundidad, el caudal de la sabiduría. Y comienzan a añorar el silencio de sus bosques. Nosotros pensamos en el hijo, el hermano, aún en el exilio. Hablamos de luchar, mientras los zorros cruzan gritando nuestros campos. Mi padre y yo, envejecidos, ahora nos miramos entre lágrimas. Hay un árbol... Bueno, toda la naturaleza es sagrada, diríamos, en una mala traducción del significado de la palabra. Porque en la cultura nuestra, como en todas las culturas nativas del mundo, hay una gran espiritualidad. Pero no hay el dogma. Por lo tanto, si hago otra comparación, tendría que decir que nuestra gente dice que para nosotros no existe el templo. O los templos, porque nosotros somos el templo. Todo transcurre dentro de nosotros, porque somos habitados por el infinito y por lo perecedero. Tenemos un derrotero de estrellas, pero también nos vamos a transformar en agua, aire, fuego, verdor. Y volveremos a la tierra. Entonces, hay un árbol que se dice, insisto, en una mala traducción, que es el árbol sagrado, entre los árboles. Porque es un árbol, cuya utilización es muy delicada. Y entonces, nuestras sanadoras y sanadores, que son los machis, son las que saben utilizarla en sus dosis exactas. Porque de una dosis que puede ser sanadora y que es sanadora, puede pasar a una dosis que es letal. Y este árbol es el canelo. Para sanarte vine, me habló el árbol sagrado. Ve y recoge mis hojas, mis semillas, me está diciendo. De todas partes vinieron tus buenas machis, mis buenos machis, desde las cuatro tierras, desde las cuatro aguas. Mediaremos, me están diciendo, sus poderes en tus nervios, en tus huesos, en tus venas. ¿O deseas acaso abandonar a nuestra gente? Elevaré mis rogativas, le digo, ay, mis pensamientos se apartaron de los apacibles ríos de mi corazón. Piedra transparente será este por mí, dijiste. Oh, Nerechen, envíame tu aliento, tu resollar de aire poderoso. Este va a ser cantor, dijiste, entregándome el caballo azul de la palabra. Hasta la tierra de arriba llegará en sus sueños, confundiendo al mensajero de sus enemigos. Me oirá cuando hable desde la savia de las plantas y de las flores. Así dijiste. Más, yo quise olvidar el consejo de los ancianos y de las ancianas. Por eso estoy enfermo ahora. Mis pensamientos se alejaron de los apacibles ríos de tu corazón. Mírame, estoy soñando que he subido por tus hojas. La cascada azul de la mañana vino a mojar mis labios con sus aguas. Subí, subí con ellas, pero me sujetó el murmullo de los peces. Caminé luego sobre el aroma de los bosques. Después bailé. En él estaba colgado mi poder. Las buenas visiones y los buenos sueños lo rodeaban. Lloré entonces, lloré, abrazado por el espíritu de mi canelo. Lloré entonces, lloré, abrazado por el espíritu de mi canela. Lloré entonces, lloré, abrazado por el espíritu de mi canela. Lloré entonces, lloré, abrazado por el espíritu de mi canela. Lloré entonces, lloré. contigo. Pero si tú ya no me amas, por debajo de la tierra seguiré hasta alcanzar las flores que me esperan. ¿Qué desengaño podré decir al cielo azul? ¿Qué desengaño me dirán todas las aguas? Aún deseo soñar en este valle. Las lluvias tocan las cuerdas de su aire y arriba es el coro que lanza el sonido de la fertilidad. Muchos animales hubo, va diciendo, montes, lagos, aves, buenas palabras. Avanzo con los ojos cerrados. Veo en mí al anciano que esperando el regreso de las mariposas habita los días de su infancia. No me preguntes la edad, me dice, y estaré contento. ¿Para qué pronunciar lo que no existe? En la energía de la memoria la tierra vive y en ella la sangre de los antepasados. ¿Comprenderás? ¿Comprenderás por qué dice, aún deseo soñar en este valle? El tiempo que sueña, que soñamos, que nos sueña. La palabra surge de la naturaleza y retorna al inconmensurable azul, desde donde nos alegra y nos consuela. Cuando la palabra cree, imagina, interrogarse, no es sino lo innombrado que la interroga, para sacudirla, para desempolvarla, para intentar devolverle su brillo original. ¿Para qué entonces el deseo de decirlo todo, si como en un tejido, el ahora en el tiempo circular, existe y se completa con las hebras del ayer y del mañana? Así nos dice el tiempo que sueña, que nos sueña, que soñamos. La belleza. La belleza. Ese transitorio temblor. En lo visible, o en un leufu, el río del cielo, que nos mira y es observado por nosotros, sombras apenas, fugaces, emberezándonos en nuestra verdadera condición, la luz. Y en lo invisible, el balsero de la muerte, aguardando para cumplir su oficio, nuestros tristes cantos de separación. Y chofil monien, dice nuestra gente, la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de todo lo viviente. La belleza del vivir, de la vida. La belleza que está en todo, en todas partes, y que podemos celebrar en cada instante, si despertamos todos nuestros sentidos para apreciarla, para disfrutar de sus colores, que nos recuerdan también el dolor. Sus texturas, sus aromas, sus sabores, dicen nuestras ancianas, nuestros ancianos, la belleza. Ese transitorio temblor que interrumpe el diálogo entre nuestro espíritu y nuestro corazón, para convertirlo luego en coros sublimes, que dan sentido a nuestro breve transitar por la tierra. Y dos poemas más, para que conversemos también un poco, ¿no? ¿Cierto? 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 En este suelo habitan las estrellas. En este cielo canta el agua de la imaginación. Más allá de las nubes que surgen de estas aguas y estos suelos, nos sueñan los antepasados. Su espíritu, dicen, es la luna llena, el silencio, su corazón que late. Bueno, y finalizo entonces mi lectura reiterando mi agradecimiento porque hayan venido. Volver al principio de la palabra en este tiempo en que están las utopías están soterradas o desaparecidas. Convocarnos para reunirnos en torno al fogón de la palabra, a su emoción. Volver al principio olvidado de la palabra. En todas las culturas la palabra surge precisamente de la emoción y cada pueblo nombra desde su perspectiva los sonidos. Y entonces hacerlo, me parece, en este tiempo tan materialista, es ganarse el derecho a soñar y también es un acto de subversión. Concluyo con un poema que es a la vez un relato. Es un relato que tiene una continuidad. Este poema lo escribí el año 91, debe ser más o menos, y se publicó el 94. Luego tiene este relato, tiene una continuidad en un libro que se llama Relato de mi sueño azul. Y que va a continuar en un texto que se llama Arte de vivir en azul. Entonces les cuento un poquito de mi vida y dónde y por qué de alguna manera comencé a escribir. No tenía mucha opción. Bueno, ahí nombro árboles que seguramente algunos no conocerán. Es una descripción de mi vida. No hay nada inventado en este relato. Se los voy a leer en castellano porque es algo extenso. Sueño azul. La casa azul en que nací está situada en una colina. Rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños. Un aroma primaveral en invierno. Un sol con dulzora miel de gulmos. Chilcos rodeados a su vez de picaflores que no sabíamos si eran realidad o visión tan efímeros. En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos. En los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arreboles a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas navegando sobre las aguas. Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón. Respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María. Mientras mi padre y mi abuelo, lonco, jefe de la comunidad, observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía. Las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles. El destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el uso, retorciendo la blancura de la lana y los que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos. Como mis hermanos y hermanas, más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito. Pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche. De fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y aves. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie. Largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra. Del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul. De las almas que colgaban en el infinito como estrellas. Nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la solapa de su vestón. O caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre delgado y firme. Vagando entre riachuelos, bosques y nubes veo pasar las estaciones. Brotes de luna fría, invierno. Luna del verdor, primavera. Luna de los primeros frutos, fin de la primavera y comienzo del verano. Luna de los frutos abundantes, verano. Y luna de los brotes cenicientos, otoño. Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las heridas. El coralillo para los riñones, iba diciendo ella. Bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él, haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo positivo no existe sin lo negativo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra, me iban diciendo. En el otoño los cesteros comenzaban a brillar. El espíritu del agua moviéndose sobre el lecho pedregoso. El agua emergiendo desde los ojos de la tierra. Cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza. Luego llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. A veces los pájaros guairados pasaban anunciándonos la enfermedad o la muerte. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba tendría que encaminarse hacia las orillas del río de las lágrimas a llamar al balcero de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y alegrarse en el país azul. Una madrugada partió mi hermano Carlitos. Yo aviznaba. Yo aviznaba. Era un día ceniciento. Salí a perderme en los bosques de la imaginación. En eso ando aún. El sonido de los cesteros nos abraza en el otoño. Hoy les digo a mis hermanas Rayen y América. Creo que la poesía es solo un respirar en paz, como nos lo recuerda nuestro Jorge Teller. Mientras, como avestruz del cielo, por todas las tierras hago vagar mi pensamiento triste. Y a Gonzaga, Bicawi, Maleni y Betty les voy diciendo. Ahora estoy en el Valle de la Luna, en Italia, junto al poeta Gabriel Emili. Ahora estoy en Francia, junto a mi hermano Arauco. Ahora estoy en Suecia, junto a Juanito Cameron y a Lasse Sedeberg. Ahora estoy en Alemania, junto a mi querido Santos Chávez y a Doris. Ahora estoy en Holanda, junto a Marja, a Gonzalo Millán y a Jimena, Jan y Afke, Juan y Cata. Llueve, llovizna, amarillea el viento en Ámsterdam. Brillan los canales en las antiguas lámparas de hierro y en los puentes levadizos. Creo ver un tulipán azul, un molino cuyas aspas giran y despegan. Tenemos deseos de volar, vamos. Que nada turbe mis sueños, me digo. Y me dejo llevar por las nubes hacia lugares desconocidos por mi corazón. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.